Durante la celebración del Día Nacional de la Juventud 2016, el presidente Enrique Peña Nieto resaltó el valor y el activo que hay en cada mexicano, especialmente en los jóvenes dispuestos a cambiar lo que no les gusta, que inspiran y nutren el camino de México. El gobierno hoy se ha venido esmerando y esa es quizá la marca que distingue al gobierno que me toca encabezar, el de romper los paradigmas, romper los modelos que teníamos que estaban obstaculizando e impidiendo que pudiéramos avanzar y crecer a mayor celeridad. Romper esas barreras que en distintos ámbitos no nos estaban permitiendo generar un horizonte mucho más alentador, mucho más promisorio y de mayor esperanza para las nuevas generaciones. Luego de entrega reconocimientos a los galardonados con el Premio Nacional de la Juventud 2016, el primer mandatario manifestó su admiración y destacó que los jóvenes son una gran inspiración y ejemplo de lo que se puede lograr cuando se está dispuesto a alcanzar un ideal y objetivo. Hay en el valor y en el gran activo que hay en cada mexicano de esta nación y especialmente en su juventud. Una juventud que sueña, una juventud que es crítica, una juventud que no se conforma con lo que hoy se tiene y que quiere aportar a cambiar y mejorar la condición que hoy tenemos. Yo felicito esta visión de nuestra juventud que con ese espíritu crítico, con ese espíritu creativo, con ese talento que hay detrás de cada joven, aporten a la construcción de una mejor nación. Que no se contagie ni del desánimo ni del pesimismo, que no debe tener espacio en el corazón de ningún joven. No dimens. Gracias. Gracias. Gracias.